una muy ilustre visita recibió la cámara esta jornada deportistas y dirigentes del team chile que participaron en los juegos panamericanos santiago 2023 visitaron la corporación para recibir un merecido reconocimiento en las tribunas estaban enrique villalón medalla de oro en karate tomás freire medalla de plata en karate tomás briseño plata en judo macarena pérez plata en ciclismo jose manuel sedano plata en ciclismo y jasmania costa medalla de bronce en lucha en representación del comité olímpico de chile su presidente miguel ángel mujica la gerente general loreto santa cruz y jose antonio giordano gerente de comunicaciones desde el comienzo las y los atletas fueron recibidos con cariños y agradecimientos por las 79 preseas conseguidas para chile un récord en un encuentro panamericano así el presidente de la cámara diputado ricardo cifuentes dio la bienvenida inicial y recordó que durante dos semanas tuvieron al país pendiente de sus logros esfuerzo y tesón posteriormente la diputada erica olivera que participó como atleta en varios juegos los panamericanos remarcó la necesidad de apoyarlos con mejores salarios salud educación y vivienda la diputada maricela santibáñez junto a sus colegas daniel manucheri y cristian tapia también valoraron el esfuerzo y el merecido reconocimiento de todo el país en la misma línea intervinieron los diputados jorge guzmán jose mesa y andrés giordano finalmente los diputados roberto arroyo y andrés celis resaltaron que más deportes sean capaces de llenar estadios y como en las dos semanas de los juegos panamericanos el deporte nos proyectó más allá de nuestras fronteras y Gracias.